Juguaron bien, ellos nos movieron la pelota, nos quitaron la pelota y nosotros no supimos pararnos bien defensivamente para cortarle los circuitos de juego a ellos. El mérito de ellos es que jugaron bien, nosotros lo único que nos quedaba era defender, pero igualmente en el primer tiempo más que nada nos entraron y no se fueron en ventaja gracias al FONDE, pero bueno, el fútbol es así, nosotros conseguimos la ventaja y la aguantamos hasta el final. En ningún momento tratamos de menospreciar a Palestino porque se nos plantó firme, como te decía, pero no encontramos los caminos, ellos nos sacaron la pelota y nosotros sin la pelota como que no somos lo mismo, nos complicó mucho y por eso capaz que se vio como una flujera. ¿Cómo jugaste bien? ¿Necesitabas un partido así? No, yo trato de jugar bien siempre y la ultra está de jugar bien siempre. Yo creo que en algunos partidos se destaca alguno, en otros otros. Lo importante es que todos tratemos de estar bien, hay algunos compañeros que tenemos con algunos problemas y tratamos de recuperarlos para estar todos a la orden del entrenador. Siempre uno puede jugar bien o mal, uno trata de entregarse al máximo, de repente los partidos no se dan, otras veces sí, el rival también me pone mucha resistencia, ellos nos conocen bien, tienen muy buenos jugadores, me llama la atención la posición que están en la tabla, porque realmente es un club que juega muy bien, jugadores importantes también, que me ha tocado jugar con ellos y enfrentamos a un buen rival. Entonces, todos los rivales te ponen su resistencia y en este caso fue muy dura. A ver, hemos tenido partidos mejores que este, a no dudarlo, pero esta semana teníamos que ganarle a Flamengo y ganarle a Palestino, eso nos permitía ponernos primero en el grupo de la Copa Libertadores y primero en el Campeonato Nacional. El miércoles le ganamos al Campeón de Brasil en forma brillante, hoy día le ganamos a Palestino sin brillar, pero igual estamos primero en nuestro grupo de la Copa y primero en el Campeonato Nacional, la verdad es que no se puede pedir mucho más que esto. Feliz, sobre todo por el apoyo de la gente, siempre me he sentido muy querido con la gente, así que se lo agradezco a toda la gente que me apoyó en los momentos difíciles. ¿Esperando retomar más actividad, presencia en el canto? Claro, claro, eso me lo tendré que ganando poco a poco y pasa por la decisión técnica. El rendimiento del equipo es una cuestión que la voy a analizar tranquilamente, fríamente, me quedo en principio por el gran esfuerzo que hicieron los jugadores, por el triunfo muy difícil, costó muchísimo derrotar a Palestino por varias situaciones entre ellas, porque Palestino jugó muy bien también, así que este triunfo nos deja en la punta del campeonato, yo creo que es muy importante y el análisis lo tendremos que hacer como lo hacemos siempre, o sea, el rendimiento del equipo, cómo fueron las recuperaciones, lo que quedó de toda la semana, no solamente de este partido, rendimientos individuales, en fin, lo que hacemos siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!